Este es el tiempo de la infraestructura, una labor gigantesca, una misión histórica que se cumplió. Miles de toneladas de maquinaria, de tecnología, de material, miles de manos, ojos y conciencias de ingenieros técnicos, obreros, todos camineros, muchos más, millones más de rostros beneficiados. En total, alrededor de 21.000 kilómetros de carreteras y caminos rurales construidos y modernizados en casi seis años de intenso trabajo de la actual administración. Equivalente a más de cuatro veces la distancia entre Cancún y Tijuana o mayor a la distancia entre Alaska y Tierra del Fuego. Infraestructura es progreso, progreso que eleva la competitividad de la economía, genera intercambio, lleva los servicios básicos a más familias, propicia un desarrollo de las regiones y genera los empleos que demandan millones de mexicanos. Es claro, generar infraestructura es construir un México mejor. Hoy, el Programa Nacional de Infraestructura que ideó el gobierno federal dejó de ser una aspiración para convertirse en kilómetros, en carreteras, en obras a la altura de las más grandes del mundo. De norte a sur, del Pacífico al Golfo, nuestro país ahora está comunicado con más y mejores vías para vivir mejor. Ejemplo de ello son los trabajos que se emprenden en la modernización de la carretera La Paz-Todosantos-Cabo San Lucas. Cuatro carriles de La Paz a Cabo San Lucas hacen de esta una de las autopistas más eficientes y seguras del país. Vialidades alternas como el Entronque Rosarito en el libramiento aeropuerto Entronque Fonatur demuestran su efectividad al reducir el tiempo de trayecto. Valor agregado para las diversas actividades turísticas y económicas que se desarrollan en esta región. La modernización del tramo Chihuahua-Delicias logra la continuidad en características físicas del corredor Querétaro-Cidad Juárez y se mejora significativamente su operación, lo que se traduce en menores costos de transporte y una mayor seguridad para los usuarios. Este proyecto favorece el desarrollo económico de municipios como Chihuahua, Delicias o Meoqui, en los que existen varios parques industriales que han atraído importantes inversiones en la zona. Al noroeste de Chihuahua se ubica la Galeana Nuevo Casas Grandes, que forma parte de la carretera federal número 10 y es la que une al centro del estado con la frontera de Estados Unidos. El Entronque Galeana forma parte de esta carretera. Con él, la operación del tráfico del largo itinerario regional es mejor y más segura. Así, se beneficia a unos 150.000 habitantes de la región. La Saltillo-Monterrey es una carretera de altas especificaciones que aporta beneficios al transporte de pasajeros y de carga en el costo de operación, ya que forma parte de los ejes carreteros Mazatlán-Matamoros y México-Nuevo Laredo. Además, con el libramiento Saltillo se resuelve la problemática vial, por lo que hoy es inmediato el ahorro de tiempo de 25 minutos en un recorrido muy seguro para los más de 7 millones de habitantes de la zona. También al norte del país se trabaja en una obra monumental, la Autopista Durango-Mazatlán, cuya longitud es de más de 230 kilómetros. Un desafío para la ingeniería y un beneficio para millones de mexicanos. Esta autopista no solo servirá a los estados de Durango y Sinaloa, sino además a Zacatecas, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, al conectarlos con las zonas turísticas, industriales y comerciales, ya que esta carretera forma parte del eje carretero Mazatlán-Matamoros. Es decir, más de 21 millones de personas beneficiadas solo en nuestro país, sin incluir a los estados fronterizos de la Unión Americana, que también se verán favorecidos. 61 túneles, 115 puentes, son parte de la majestuosa obra. De los 61 túneles de la Durango-Mazatlán, el que destaca es el Sinaloense. Se trata del túnel más largo de toda la carretera, cuya longitud total será de 2.8 kilómetros. Este impresionante túnel además será inteligente, contará con sistemas de alumbrado, ventilación contra incendios y señalizaciones. El puente baluarte es la estructura más destacada de la Durango-Mazatlán. Ubicado en el llamado Espinazo del Diablo y cuya longitud es de 1.124 metros, libra una barranca de más de 400 metros de profundidad. Las dificultades eran tales que para su construcción se tuvieron que trazar previamente 25 kilómetros de caminos de acceso al personal, maquinaria y demás materiales. Hoy, el baluarte está certificado por Récord Guinness como el puente atirantado más alto del mundo. En Durango, pero hacia el este, se ubica un gran proyecto. La carretera Zacatecas-Durango, con casi 200 kilómetros de longitud. Con la ampliación a cuatro carriles, se concluirá la unión de los dos corredores Querétaro-Cidad Juárez y Mazatlán-Matamorri. Seis entronques y seis estructuras forman parte de la carretera Zacatecas-Saltillo, que con sus 343 kilómetros, enlazará a nueve de los municipios de Zacatecas y Coahuila. Con la Zacatecas-Saltillo, se disminuye el tiempo de recorrido de cinco a tres horas y media. Así también se reduce la contaminación y se cumple con la preservación del medio ambiente, prioridad del gobierno federal. Lo mismo ocurre con la Zacatecas-San Luis Potosí, carretera con la que se acorta el tiempo de recorrido de 50 minutos. Cuatro carriles de circulación y acotamientos laterales son los que componen sus más de 150 kilómetros de longitud. En el estado de Michoacán se puede ubicar otra gran obra, la Noida Italia-Apatzingán. Esta carretera se localiza al suroeste del estado y es una vía directa que va de Apatzingán a Morelia, El Bajío y Lázaro Cárdenas. Con este proyecto se reducen los costos de operación y los tiempos de recorrido, con lo que se mejora el nivel de servicio y seguridad a los usuarios. Además, se incrementará el potencial agropecuario y agroindustrial de la zona. Cinco entronques, nueve puentes y once pasos peatonales forman parte de esta extraordinaria carretera de cuatro carriles y en la que se utilizó maquinaria y tecnología de última generación. De día o de noche, con frío o calor, nuestros camineros trabajan sin descanso para beneficiar a más mexicanos. Así lo demuestra otra impactante obra de este sexenio, el Arco Norte. Una autopista de cuatro carriles de circulación y que integra a los estados de Puebla, México, Hidalgo y Tlaxcala, e intercomunica las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla y las carreteras Pirámides-Tulancingo y Texcoco-Apisaco. Con ella se evita que más de un millón de vehículos circulen por la Ciudad de México anualmente, lo que implica una disminución en el recorrido, menor contaminación y una reducción en costos de operación. El proyecto se compone de dos partes, el tramo Atlacomulco-Jilotepec y el Jilotepec-San Martín-Texmeluca. Con la conexión entre el occidente y los estados de la costa del Golfo, se propiciará el desarrollo económico, industrial y logístico del norte del Estado de México. Los camineros mexicanos trabajan incansablemente con un celoso respeto a la naturaleza. Este empeño se ha visto reflejado en una obra que acercará a la playa más próxima a la Ciudad de México. Todo un reto para la ingeniería es la carretera México-Tuxpan, que se compone de dos tramos, el Nuevo Necaxa-Ávila-Camacho y el Ávila-Camacho-Tihuatlán. En el tramo Nuevo Necaxa-Ávila-Camacho se incluyen obras como las adecuaciones del entronje Nuevo Necaxa y la construcción de seis túneles, dos viaductos ecológicos y doce puentes, entre los que destaca el San Marcos, que para orgullo mexicano tiene la segunda pila más alta del mundo con 217 metros. Mientras que en el tramo Ávila-Camacho-Tihuatlán se incluyen 20 pasos a resivel y 10 puentes. La México-Tuxpan comunicará al Distrito Federal con Tuxpan-Veracruz y la Costa del Golfo, lo que fomentará el crecimiento de la región. En la zona montañosa de Veracruz se ubica la Perote-Banderilla y el Libramiento-Jalapa, proyectos que serán la conclusión de un importante corredor entre la Ciudad de México y el puerto. Son de las obras más significativas del sexenio y de las principales dentro del Estado. Este proyecto tendrá 59.7 kilómetros de longitud. Comienza en el entronque del Libramiento de Perote y termina al suroriente de Jalapa en el entronque de Corral Falso. Contará con cuatro carriles de circulación e incluye la construcción de nueve viaductos, un túnel y ocho puentes. Con la Perote-Banderilla y el Libramiento-Jalapa, se mejorarán los tiempos de recorrido, se reducirán los costos de operación al tránsito de largo itinerario, impulsando así el desarrollo económico de la zona para beneficio de más de un millón de habitantes. En los estados de Veracruz y Oaxaca, se encuentra la carretera a Cayuca en la Ventosa y pertenece al circuito transísmico. De sus 176 kilómetros totales de longitud, 74.5 corresponden al Estado de Veracruz y 101.1 al de Oaxaca. Gracias a los libramientos Palomares y Matías Romero, se eliminan cuellos de botella en la ruta, lo que genera una conexión eficiente en la zona del Istmo de Tehuantepec, aunado a los accesos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos. Esta carretera mejora la comunicación entre ambas entidades e impulsa su crecimiento. La hermosa vegetación del Estado de Chiapas puede ser apreciada en la autopista Arriaga Ocozocoautla. Es una carretera cómoda, con cuatro entronques, 53 pasos vehiculares y 13 puentes. Además de traer beneficios naturales para los lugareños, es funcional para los turistas que visiten lugares típicos como Chiapa de Corzo, sitio obligado si se recorre el Estado. Con la modernización de la carretera Campeche-Mérida, se culminará el Corredor México-Puebla-Progreso y será el paso desde el centro del país hasta Cancún. Gracias a la Campeche-Mérida y en combinación con las inversiones en Puerto Progreso, se consolida la economía del noroeste de la península. El trayecto total en sus casi 150 kilómetros de longitud es tan solo hora y media, tiempo que se reduce a nada con el escenario natural que hay alrededor. En Quintana Roo existe un corredor que conecta al norte, centro y sur del Estado gracias a la carretera Cancún-Chetumal. Preservando la naturaleza, los camineros mexicanos trabajan para que esta red carretera permita a los visitantes nacionales y extranjeros, así como a los productores de la región, trasladarse rápidamente a las zonas arqueológicas y turísticas de la Riviera Maya. Tulum, Playa del Carmen o los pasos superiores vehiculares en Playa del Carmen son algunas de las obras que componen la Cancún-Chetumal. Una obra que mejora la vialidad en la zona urbana de Cancún es el paso a desnivel del Entronque Bonfil, que forma parte de la carretera Reforma Agraria Puerto Juárez. El Entronque Bonfil cuenta con un túnel de 98 metros de longitud y seis carriles, en los que circulan un promedio de 40.000 vehículos diarios. Con esta obra se reduce 15 minutos en el cruce y recorrido por esta zona y provoca mejoras en el medio ambiente al generar menos contaminación. Y así, de Norte Sur y del Pacífico al Golfo, la incansable emisión continúa. Esta es solamente una muestra de un gobierno que trabaja. Gracias a los 21.000 kilómetros de carreteras construidas o modernizadas, México tendrá una renovada proyección y un nuevo perfil en infraestructura. Es viable buscar el bienestar de todas las familias mexicanas y comunicarlas. Es posible construir, edificar y progresar. Hoy México tiene más caminos que nunca. Con más y mejores carreteras, construimos los cimientos de un México próspero para ti y tu familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!